Esta es una historia ancestral que ocurrió cuando los mundos humano y espiritual no se habían separado. Los caballeros sacros, defensores del reino, unieron fuerzas con otras razas. Erradicaron así a los temibles demonios. Y ahora pocos recuerdan ya aquellos días. Se cuenta que existieron siete almas que traicionaron al reino. Se les conoce como los siete pecados capitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!